... Buenos días, estamos en Transvulcania con Luis Alberto Hernando, del equipo Adidas y uno de los ocho seleccionados que van a representar a España en el Mundial ITRA ANESI. ¿Con ganas? Con ganas, sí, sí. La verdad que con muchas ganas de eso. También de ir con la Federación de Atletismo, es la primera vez que lo hago y con ver también qué ambiente hay por allí y cómo evoluciona el tema este. Bueno, cuando yo te llamé la primera vez para comentar lo de este Mundial de ITRA que lógicamente hasta ahora los corredores de montaña no estaban en nuestro mapa hablábamos de que era la Maxi Race de ANESI y tal. Yo ya sabía que en tu familia hay un historial con la Federación de Atletismo importante. Sí, bueno... Pero la gente yo creo que no lo sabe, que tu padre tiene carrera dedicada y... Sí, sí, sí. Si quieres comenta un poco. Bueno, nosotros, toda la familia, mi hermano, mi padre, empezamos haciendo atletismo y hicimos bastantes años y bastante serio, ¿no? De hecho, mi padre empezó muy tarde, empezó más tarde que mi hermano y yo, de hecho, pero bueno, que lo cogió muy en serio y corrió campeonatos del mundo de maratón de veteranos, ganó el campeonato del mundo, el campeonato de Europa y hizo unas marcas de bestiales, ¿no?, de veteranos. Y, bueno, sí, ahí en el equipo, en la fiscal en Burgos, el equipo donde hemos estado casi toda la vida, pues también organizó una carrera con nombre de mi padre y, bueno, sí, como está siempre relacionado, sobre todo con maratón, cross... Y en cuanto a representar a España internacionalmente, la gente igual no lo sabe, pero estamos con un olímpico, también. Sí, bueno, en deportes de invierno, pero... Correcto. Pero bueno, también... ¿En viatlón fue, no? Exactamente. ¿En qué limpiada? En 2006, en Torino. En 2006, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues ya sabes que están intentando desde la ITRA que esto llegue a ser olímpico, bueno, quién sabe, ¿no? Sí, bueno, yo creo que si... vamos, yo creo, yo creo que lo creemos todos. Sí. Que si sigue evolucionando esto así, si sigue la gente con esta afición, si cada vez somos más, sería lo más lógico, ¿no? Que este deporte se convierta en un deporte olímpico y con la importancia y la seguridad que tiene en cualquier deporte. Sí. A mí, por ejemplo, cuando hablamos de esto por primera vez y te comenté, oye, ¿a ti te apetecería ir y representar a España en tal...? Yo me dijiste enseguida sí, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Y yo creo que la verdad es que para ti pues es una decisión también que tampoco es fácil porque, claro, hay tantas carreras y tan buenas. ¿Qué es lo que te hace especial ilusión de ir a un mundial como selección española? Bueno, es un campeonato del mundo y me gustan las carreras importantes y no sé, no hay ningún motivo para que dijera, no, no voy. O sea, es de las carreras que me gustan. Es una carrera que me gustan. Luego lo organiza la Federación de Atletismo, todos sabemos los rollos que hay y todas las polémicas. No, estamos todos... Para mí, no sé, me parece bien también que quizá entre a jugar la Federación de Atletismo y ver, ¿no? Por eso, por sobre todo, ver cómo lo orienta, que si nos gusta, si no nos gusta y luego poder elegir, pero sobre todo dar la oportunidad de ver si lo hacen bien, ¿no? No cerrarnos y decir, no, no sé, a mí me parece bien que... Sí, de hecho, en atletismo existe la tradición de salir por cajones, ¿ves? Claro, en el trail hasta ahora nuestras carreras eran pequeñas, a partir de ahora ya hay carreras de mil o dos mil personas. Por ejemplo, la CCC del año pasado en Monac ya tuvo salida por cajones y no hubo ningún problema. En el caso del mundial de Annecy también hay una salida separada. Sí, yo, de hecho, yo casi siempre salgo por cajones. No, bueno, yo qué sé, yo no sé en qué entrevista por ahí lo he dicho, ¿no? Que, bueno, que Veovia, por ejemplo, es una carrera bestial, o sea, hay un ambientazo popular, bestial, se sale por cajones, lo organiza la Federación de Atletismo y el ambiente es excepcional. O sea, es que es un ambiente que es difícil de mejorar, ¿no? Y se sale por cajones y no veo que haya ningún problema, no lo sé. Es que simplemente cajones es que se ordena un poco y más en una carrera por montaña. Que hay que coger un sendero es que creo que puede ser hasta positivo, ¿no? Sí, el año pasado... No vamos a estar todos juntos, pero bueno, si salimos todos juntos, dos mil o tres mil tíos juntos, también estamos muy lejos, ¿no? El que está delante en la cinta y el que está atrás. A mí me parece que hacerlo de una manera ordenada y por ahí, yo creo que en Veovia a nadie le parece raro, ni a nadie le parece descabellado, ni hacer un feo a nadie, que se sale por cajones. Bien, y de tus compañeros de equipo, bueno, pues el gran reto es traer el oro, ¿no? Porque si puntúan los tres mejores y los cuatro que vais, pues sois en principio tú, Manuel Merillas, Miguel Eras y Pablo Villa, buen equipo llevamos. Sí, yo creo que sí, yo creo que para este tipo de carreras en España creo que es puntero, ¿no? Bueno, los franceses seguro que están ahí porque para ellos esto es muy, muy importante. Ya han hecho un stage, ya han hecho concentración allí en la zona, ¿sabes? O sea que veremos. Bueno, ahora que matirse y ahora que pelear ahí, ¿no? Venga, ¿alguna preparación, algún entreno especial? Porque, bueno, lógicamente llegas aquí a Transvulcaña, que es casi perfecta para prepararlo, porque son 73 y 4-300 de desnivel, oye, pues para preparar 85-5-300, ¿no? Y entre medias tenemos pues tres semanas, ¿no? Tres o cuatro semanas. Yo creo que sí, yo creo que es perfecto, yo creo que da tiempo a recuperar perfectamente y eso, ya con sensaciones de haber corrido una carrera larga y haber ido rápido. Lo da todo. Estupendo, pues muchísima suerte, Luis. Nos veremos en ANESID. Nos lo hace fuerte, gracias. Buenos días, Pablo Villa es uno de los corredores de la selección española que va al Mundial de ANESID, día 30, Maxi Race, 85 kilómetros, 5300, junto a Luis Alberto Hernando, Miguel Heras y Manuel Merillas. Guau. Eh, eso digo yo, guau, ¿no? ¿Dream Team? Bueno, no sé si Dream Team o no, la verdad que, bueno, es un equipo que, bueno, pues que la gente le invita a la ilusión, ¿no? A que podamos hacer algo grande, pero bueno, hay que correr, hay que ver cómo llegamos todos allí y, bueno, lo que sí que aseguramos es que vamos a luchar, ¿no? Vamos a dar guerra, entonces, bueno, a ver qué tal sale. Tú vienes del atletismo, tú sí estás acostumbrado a esa mentalidad de correr en equipo, donde en este caso puntúan los tres primeros. Sí, sí, sí. ¿En qué cambia lo de estar luchando por el oro de equipos a hacer tu carrera y no preocuparte por nada más? Bueno, yo creo que es más la mentalidad, ¿no? Cambia un poco la mentalidad, es que, bueno, tienes que intentar llegar, ¿no?, para puntuar. Claro. Pero bueno, luego, a la hora de la verdad, tienes que dar lo mejor de ti, hacer tu carrera para llegar lo más adelante posible, ¿no? Entonces, bueno, luego se engloba la puntuación final, pero bueno, es eso, que tienes que, no tienes que abandonarte porque tienes la responsabilidad de puntuar para el equipo. Imagino que una ilusión bárbara, una carrera preciosa, unos compañeros, unos rivales tremendos. ¿Cómo has planteado los entrenamientos para esa carrera? Pues, en la misma línea, al hacer Copa del Mundo de Sky Running, son carreras de una distancia bastante similar, en torno a, pues eso, 85 kilómetros, como en Chamonix, aquí en Transbucane 75. Entonces, bueno, la línea es la misma, ¿no? Yo baso una temporada en meter mucha intensidad, quizá un poquito menos de volumen que otros compañeros, pero bueno, a mí me va bien hacer menos volumen y más intensidad. Y esa es la línea que hemos llevado hasta ahora. Esa carrera tiene también dos diferencias. Será de las pocas carreras de montaña que salen por cajones, como la CCC. Entonces, la élite saldrá antes que los populares. En la CCC de este año hubo tres salidas, por ejemplo, distintas. Y la otra peculiaridad es que no va a haber equipos de asistencia particulares, sino que habrá equipos por selecciones y además solo en puntos determinados. Lógicamente, esto condiciona un poco la estrategia, ¿no?, de hidratación-nutrición. Sí, bueno, igual es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, como va a ser para todos igual, nos tendremos que adaptar. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacer muchas horas sin ayuda. O sea que no creo que sea un problema. Organizándose bien no creo que sea un problema. Estupendo. ¿Es la primera vez que representas a España? ¿O en atletismo ya te había tocado alguna vez? No, no, que va. Es la primera vez que me toca. Yo nunca lo había pensado. Ser internacional con la Federación de Atletismo, pues es un sueño. Yo empecé, llevo federado en atletismo desde los quince añitos, ¿no? Entonces, bueno, pues que llegue después de once años que te llame la selección. Y además una aficionada al atletismo como soy yo, porque bueno, me gustan las cargas de montaña, pero yo me veo todos los mítines de la Golden League y todos los campeonatos del mundo. Incluso, bueno, voy a ver a compañeros a correr a la pista, amigos, me gustan muchísimo. Y bueno, pues que formar parte de un campeonato de la IAF, pues bueno, está muy bien. De hecho, ¿tú qué opinas? Hay gente que piensa que es malo que la Federación de Atletismo también tenga carreras de montaña serias y hay gente que piensa que es bueno, que son dos caminos diferentes, que pueden sumar y tal. Tú que compites en las dos, tanto en Sky Running como en Carreras Citra, como en ESI, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que es sano y que se suman? Sí, yo creo que es sano. Lo único que creo es que hay que remar todos en la misma dirección, ya que tendría que haber un poco de entendimiento y que todas las federaciones y todo el mundo pensarán por el bien del trail, que es un deporte. Pero bueno, que la Federación de Atletismo se meta en trail... Bueno, yo creo que correr por montaña, los primeros corredores de la historia, pues lo que hacían era correr más por el monte que por pistas y demás. Entonces, bueno, no creo que sea incompatible. Muy bien. Oye, pues espero que en ANESI disfrutemos mucho de tu carrera, que disfrutes mucho tú y muchísima suerte, Pablo. Vale, muchas gracias. Bueno, estamos en C-Gama 2015 con Manuel Merillas, del equipo GAMUT, que acaba de hacer segundo. No me acuerdo yo. Hace una semana tras Mucania. Top 10. Bueno, no, no. Al final el top 10 se escapó, ¿no? 18. Una bajada. Una bajada. Bueno, que llegue. Me vale con eso. No hay más. Esta semana C-Gama segundo. Enorme. Y dentro de dos semanas, Mundial de ANESI con la selección de la Real Federación Española de Atletismo. Primera vez que vas con la Federación de Atletismo. Te has tenido que federar. ¿Va a correr? Sí, me tengo que federar en el Corrales... En el Atlético Corrales de Buena, Peñalastra. Ah, muy bien. Ya que me han dado la ficha... Por qué coño no decirlo, pues sé. Por qué no decirlo. Hombre, y además ahí de tu tierra. Claro, de mi tierra, de mi segunda tierra. O sea, que sigo teniendo sangre de León. Pero es que se me está mezclando ya con la de Cantabria. Ya no sé... Ya sabemos ya que... Me trata muy bien. Mucho cariño a Cantabria últimamente, sí. Sí, Cantabria y León. O sea, mis casas. Bueno, al Mundial de ANESI vamos a tener una selección masculina y femenina tremenda, pero yo creo que la de los chicos llama especialmente la atención, ¿no? Porque es Manuel Merillas, Pablo Villa, Miguel Heras, Luis Alberto Hernando. Casi nada. Bien, ¿no? Vaya pedazo de piezas. Yo creo que ha sido una buena selección. O sea, muy bien. Yo creo que a cualquier aficionado le hace mucha ilusión veros correr, además veros correr como equipo, porque claro, los tres primeros puntúan para ver si España saca el oro por equipo. Sí, lo mismo que hoy. Vamos a Gipere y decimos, tenemos que sacar. O sea, llevamos ahí los dos muy... hablando y kilómetros... O sea, cuando nos pusimos en cabeza los dos, decimos, oye, ¿tú sabes en qué puesto vas? O sea, se lo digo, si tú sabes en qué puesto vas, en qué carrera vas. A mí dice, pero no se entregaba ni me lo creen. Y nada, pues, eso de correr con la selección de España, para mí era lo más grande. O sea, como sea, correr con España. Eres el Benjamín de ese equipo. Sí, bueno, está Pablo que también me saca dos o tres años, pero sí, Benjamín. Muy bien. ¿Y qué te parece que, si hasta ahora, era básicamente a través de la FEDME, las carreras por montaña, la RFA por fin se ponga las pilas, ¿sabes? Y sus carreras también vayan ganando nivel, porque este mundial va a ser muy espectacular, lo cual estará Griminius, el campeón del 125, Alex Nichols, que es uno de los corredores americanos más rápidos, los mejores franceses, y un carrerón 85 kilómetros y 5300 positivos en Annecy. Me pinta muy bien, me pinta muy bien. Además la batalla va a ser espectacular. ¿Has pensado en prepararlo de alguna manera o...? Bueno, ya sabes que yo nunca preparo nada. O sea, yo llegué aquí a Cegama, pues, con lo que tenía ya en el bolsillo, o en la saca, que se puede decir, y salió bien. Y en Annecy, pues, voy a ir procurando hacer lo mismo, un busco picos de forma. O sea, Joaquín ya lo sabe, que para nada quiero matarme para llegar al puerto a un sitio. Y yo quiero estar puerto a la temporada, y disfrutar corriendo. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de Annecy? Ahora así cerrando los ojos y pensando en dos semanas, ¿tú te imaginas allí en la salida, con los... con gente de todo el mundo, todas las banderas, todo tal...? Es algo que, vamos, hace seis años cuando empecé a correr, digo, no me lo creo. Estando con Gomu tampoco me lo creo. Al quedar aquí segundo, cuando veía a la gente y los vídeos, y digo yo, esto es demasiado gordo para mí. O sea, me imaginaba que esto no podría llegar a ser. Y de hecho correr en Annecy, pues, va a ser un recuerdo que no me olvidéis nunca. Porque es que, lo digo muchas veces, correr con España. A mí, yo siento militares de la Liga de España. Me encanta, me encanta sin más. Estupendo, Manu. Pues, oye, muchísimas ganas de veros a todos correr, a los chicos y a las chicas, y ahí estaremos, en Annecy. Mucha suerte. Va a ser una batalla campada, ya verás. Bueno, estamos en Cegama, con Maite Mayora, componente de la selección FEDME, que va a ir a disputar el primer mundial de la ITRA en Annecy. 85 kilómetros, 5.300 de desnivel positivo. ¿Ganas? ¿Ganas para hacer...? Sí, hombre, qué remedio. Sí, sí. Con ganas, y bueno, ganas de hacer un buen papel y de hacer bien la carrera, sí. Si estás un poco preocupada, hoy estamos en Cegama, vas a tener justo dos semanas para recuperar el esfuerzo bestial del maratón alpino de aquí, y el 30 de mayo competir en 85 kilómetros. ¿Has pensado algo especial a la hora de recuperar, o normalmente en dos semanas tú ya estás...? No, yo, encima, a ver, es un maratón, está claro que un maratón en una semana no se recupera bien, pero en 15 días sí. Peor hubiese sido al revés, y el año pasado ya lo hice de Translucania, los 15 días en maratón, y bueno, la verdad es que se pierde un poco la chispa, pero justo en este momento, para Annecy no es justo lo que necesita esa chispa, es volumen, y volumen ya tenemos, o sea que no... En ese sentido no me preocupa. ¿Qué te parece, porque hay gente que tiene distintas opiniones, el hecho de que a las carreras de montaña se haya reactivado un poco la pata de la Federación de Atletismo? Porque hasta ahora, es verdad que las competencias están repartidas por igual, entre Federación FEDME y Atletismo, pues ahora vais como equipo de la Federación de Atletismo, otras veces has estado en la selección FEDME, hay gente que le parece bien, gente que le parece menos bien, yo personalmente creo que, oye, pues cuantas más arroyos den al río, más grande irá al río, pero, ¿tú cómo lo ves? Pues yo sinceramente lo veo como una oportunidad, una oportunidad para que esto también en un futuro se haga como más, entre comillas digamos, serio deporte profesional, y viendo desde ese punto de vista, creo que la Federación de Atletismo tiene mucha experiencia, lo veo bien, a mí me propusieron, tampoco me puse mucho a pensar en las políticas, y el bien o el mal, creo que es una oportunidad, lo he dicho, lo voy a aprovechar y punto, de hecho, la mayoría de los que vais al mundial de ANSI, sois gente que le pegáis mucho a la montaña, en todas sus formas, porque tanto Miguel Eras, como Luis Alberto, como Manu Merillas, o tú, es gente que lo mismo estáis esquiando, que triscando por el monte, que tal, o sea que no, no es que seáis gente del Tartán. No, es que de hecho, yo creo que al final tenemos que darle la importancia a lo que realmente tiene, que es la montaña, la competición, o el disfrute, y sin pensar tanto, cuál es la federación la que te arropa, el que haga bien su trabajo, pues bienvenido será, en este caso es la Federación de Atletismo, y nos montamos en su barco, pero bueno, al final, yo creo que el objetivo, da igual con qué federación, vaya, la carrera, sea la federación que sea, tiene 85 kilómetros, 5 mil y pico metros de desnivel positivo, será en ANSI, y al final la importancia está ahí, yo cuando estoy entrenando, no estoy pensando si la federación es de atletismo de montaña, yo estoy pensando en la montaña, y en el desnivel, y... Hombre, yo te puedo decir, a mí como aficionado, hay otra cosa que me hace especial ilusión de este mundial, que es que, aquí en España, tenemos calidad de corredores, pero también cantidad de buenos corredores, y allí, vamos a poder competir también en equipos, puntúan los tres primeros por equipos, y la verdad que llevamos un grupo de chicas, que andáis mucho, porque, para mí como aficionado, verte correr a ti, junto con Usube Fraile, con Tere Nimes, tal, en fin... Pues, hombre, también está guay, es bonito, porque al final, al final se ve que, pues, que hay un equipo, que no estamos solos, y... Pero también es presión, porque claro, hay que acabar, si no acabas, no se puntúa. Hombre, yo creo que en un ultra, la presión de acabar, o no sé, yo, no lo pienso así, yo hago, pienso lo mío, si me dosificaré a lo mío, y está claro, que luego, cuando vayas a llegar a meta, o cuando ves que vas a hacer, o bien, o malo, pues, si encima, un buen puesto tuyo, aporta algo positivo para el equipo, pues siempre, la alegría es como más en común, pero bueno, al final, la presión yo, la mía, es la misma, en todo momento, no porque estemos en equipo, va a haber más presión, no. Estupendo, pues mira, nos veremos en ANSI, y mucha suerte. Vale.